Ahí estamos, 48 minutos pasaron de las 5 de la tarde y estamos en comunicación con Sergio Grosch, secretario gremial de los choferes de transporte urbano de pasajeros. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias por atendernos. Nosotros estamos re calientes. Va, yo no porque no tomo el bondi, pero la gente te digo que tiene una calentura. Y no es para menos, no es para menos. Yo te puedo decir la calentura nuestra y de todos los trabajadores del transporte. Ajá. De la misma que tiene el usuario. A ver, explícale un poco a la gente de a pie, ahora más de a pie que nunca, ¿cuál es el tema que ustedes están reclamando? ¿Qué es lo que están reclamando? Porque muchos dicen que están reclamando los días no trabajados y los días que no trabajaron ustedes no produjeron, así que no hay plata del producido de ustedes como para pagarles lo que no trabajaron. A ver, estos días que nosotros no hemos trabajado, que hemos estado con la medida de fuerza, es porque estábamos a derecho y estábamos reclamando algo que no estaban debiendo en su momento, que era el aguinaldo y era un aumento que ya estaba vigente desde el primero de junio. Por eso era la medida de fuerza. Entonces, era un derecho que nosotros teníamos en este reclamo. No era que nosotros estábamos con una medida de fuerza pidiendo un aumento salarial, que es algo completamente diferente. Entonces, por eso nosotros estábamos con esa medida de fuerza y esos días que la empresa descontó nos corresponden. Che, estamos viendo acá desde lo alto del edificio, estamos en el edificio del diario nosotros, y vemos la cantidad de colectivos, o sea, se conglomeraron todos los colectivos de las empresas ahí frente a la municipalidad. ¿Ustedes se creen que los va a atender alguien? A nosotros ya nos atendió la municipalidad hoy al mediodía. Nos atendió la municipalidad y nos dijo que la transferencia de ese dinero no lo podía hacer. Pero bueno, nosotros nos quedamos acá con la expectativa de que por ahí de alguna forma se pueda resolver esto. Pero de no resolverse, tenemos los pasos a seguir y lamentablemente no habrá transporte de pasajeros en todo el fin de semana. Pero esto lo produjo, no lo produce el chofer a esto, no es el trabajador. Acá esto es, no sabemos cómo llamarlo, si una inoperancia, si es una falta de compromiso en el municipio o burocracia, que el municipio no ha hecho la transferencia de ese dinero. Yo cuando, en el día de ayer y hoy en el transcurso de la mañana, el municipio estaba diciendo a la empresa que ese dinero iba a ser transferido de ese ATN, que ese ATN vino pura y exclusivamente para el transporte urbano del pasajero. Y resulta que después que nosotros firmamos el acta con ya todo el acuerdo, de hecho, nos dicen que ese dinero no iba a ser transferido. Pero, ¿ustedes llegaron a firmar el acta? Porque me parece que no lo firmaron. Porque antes de que firmaran... No, no, espera un poquito. Sí, lo firmamos el acta porque yo soy uno de los firmantes del acta. Entonces, si lo firmaron, ¿ustedes están en falta? Porque ya tienen algo firmado. ¿Hubiesen esperado? No, 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 para, para, para un poquito. No, 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 no estamos en falta. No, no, no estamos en falta porque el acta dice que es con el compromiso de que esté el dinero de los trabajadores depositado en las cuentas. Ok. Y ese dinero no está. Sí, pero ese dinero no va a estar en el fin de semana porque vos sabés que los bancos cierran a la una. No, no va a estar porque el municipio no hizo la transferencia. Cuando ese dinero vino pura y exclusivamente para el transporte. Y cuando digo transporte, específicamente para los trabajadores. Sí, entonces vamos a decirle a la gente que... Este problema del transporte urbano de pasajeros no es solamente acá en la ciudad de Paraná. Es en todo el interior del país. Esta solución de fondo se tiene que dar desde la nación porque acá la que produce todo esto es el gobierno nacional cuando decidió el año pasado quitar los subsidios a todo transporte urbano de pasajeros de todo el interior del país. Y ni más lejos, ni más lejos, en el día miércoles en San Luis también había una medida de fuerza del transporte urbano. Y en las ciudades donde funciona el transporte urbano está funcionando de la misma forma que acá en Paraná. Pero está funcionando. Ahora no está funcionando el transporte acá en Paraná. Funciona, me refiero al servicio, a la calidad del servicio. Bueno, así que entonces fin de semana sin colectivo. Sí, hasta esta hora tengo que decir que sí porque ya no creo que vaya a haber alguna solución. Y es que no hay forma porque ya los bancos cerraron, el clearing bancario no hay más. Por eso, no, no, la transferencia bancaria por ahí se puede hacer hasta las 18 horas. No hace falta que un banco esté abierto, pero... Quedan 6 minutos, ¿eh? Claro, por eso. Bueno, capaz que después de esta llamada tengamos la suerte de que puedan... Y bueno, se llega a levantar... Mirá, si después de esta llamada aparece la plata y los trabajadores se juntan con su plata, agarramos y comemos un asado juntos. Te tomo la palabra, ¿eh? Te tomo la palabra. Mirá que después de esta comunicación ustedes van a tener la plata. ¿Y qué va a pasar? ¿Se van a ir todos los colectivos que están ahí en la plaza y van a empezar a circular normalmente? ¿O van a esperar hasta mañana para organizarse? No, no, no. Si es transferida a la cuenta de todos los trabajadores de dinero, automáticamente se empieza a trabajar. Los choferes que tienen que estar trabajando ahora están todos acá, cada uno con su coche. Sí. O sea, quiero destacar también que esto, que los coches estén acá, es una orden también de la empresa, porque la empresa también se ve involucrada en este problema. ¿Vos pensás que la empresa también es perjudicada en esto? ¿Todo el sistema empresarial está afectado, digamos, la empresa como dueña y ustedes como quienes responden a las empresas? Sí, por supuesto, por supuesto. Es como yo decía hace un ratito. Acá el problema es, desde que el gobierno nacional ha dicho el año pasado ya que a partir del 1 de enero de 2019 se le quitan los subsidios en gran parte al transporte urbano de pasajeros, ahí comenzó el problema más grave de todo el transporte urbano de pasajeros. Sin ir más lejos, para dar un ejemplo, cuando salió el incremento salarial desde a partir del 1 de junio, a Capital Federal y al Gran Buenos Aires, el gobierno nacional le incrementó los subsidios, no así para todo el interior del país. Entonces esto ya tiene una explicación por qué está pasando esto. Bien, viste que el usuario lo tienen muy en contra ustedes. Y para ponerlos más en contra de ustedes, dicen que ustedes son los que más ganan en la ciudad de Paraná. ¿Qué tenés para responder a eso? Y encima hacen paro. A ver, el trabajador del transporte urbano de pasajeros tiene el sueldo que se merece y a mi ver tendría que estar ganando más también. Por la tarea que desempeña y por la responsabilidad que tiene arriba de un colectivo trasladando pasajeros. Y al pasajero del transporte, a nuestro pasajero, que es de aquel que vivimos, primero pedirle disculpas y decirle que esto no lo genera el trabajador. Todo este inconveniente que están teniendo los pasajeros, o en el caso del día de hoy, lo ha generado la municipalidad de Paraná. Bueno, Sergio, me quedé sin programa. Muchísimas gracias por haberme atendido. No, gracias a vos por llamar y a disposición. El lunes. ¿Cuándo comemos el asado? Y cuando vos quieras, si está la plata dentro de un rato. Asado y Fernet. ¿Ok? Listo. Gracias. Chau, chau. Bueno, ahí estaba uno de los secretarios gremiales de los transportadores de personas, o sea, el transporte urbano del pasajero, hablando con nosotros respecto de este conflicto que nació hoy y que seguramente después de nuestro programa se solucioné. Seba, ¿te sumás al asado? Vamos todos. El lunes venimos si nos abre la puerta.